Venga, que saco la calculadora y resumimos. Una de las cosas buenas de Super Express es que pagas lo que necesitas cuando lo necesitas. Ahora, la teórica. 50 euros y te olvidas de lo demás. Cuando quieras ir a examen, las tasas 90,30 y la revisión, que en Madrid está entre 15 y 42 euros. Esto también lo tendrás que hacer si vas a una autoescuela. Si no vas por libre, las autoescuelas suelen cobrarte por apuntarte a examen. Es lo que llaman la tramitación. Esto, con Super Express, te lo ahorras. Como has visto en el vídeo anterior, es un trámite muy sencillito, si lo haces tú. Y una diferencia muy importante con otras autoescuelas. Si suspendes la teórica, nosotros no te cobramos ninguna matrícula extra. Al contrario, te devolvemos tu dinero o te ampliamos el plazo de estudio gratis. Una vez apruebas la teórica, solo te quedan las prácticas. Con tu teórica aprobada, puedes ir a cualquier autoescuela y empezar las prácticas. Eso sí, antes de elegir, te recomiendo que te informes bien. Hay autoescuelas que te cobran una pequeña matrícula de prácticas. Y en muchas es gratis. Como tú no necesitas un profe que te explique la teórica, la matrícula de prácticas cuesta mucho menos que la matrícula normal. Y por eso, siempre ahorras con Super Express. ¿Cuántas prácticas se vienen necesitando? Como imaginarás, depende de cada uno. Así, de promedio, échale unas 25 o más. El día del examen, tu profe de prácticas irá contigo en el coche y la autoescuela te lo cobrará como una práctica más o un poco más cara. Y recuerda, si aprobaste la teórica a la primera, tendrás dos oportunidades para el práctico. Y si no, solo tendrás una. Bueno, pues ya sabes todo lo que tienes que hacer para sacar del carnet por libre. Yo te animo a que lo hagas con Super Express porque hacemos que la teórica sea fácil y divertida. Es cómodo porque no tienes que ir a clase. Estudias donde quieras y cuando quieras. Te damos la garantía de que si no apruebas la teórica a la primera, te devolvemos tu dinero y encima ahorras una pasta. Hemos recibido muchos premios reconociendo nuestro trabajo. Pero el reconocimiento más importante es el de nuestros alumnos que aprueban la teórica en poco tiempo y a la primera. Si tienes más dudas, puedes preguntarnos a través del chat que hay en la web, mandarnos un WhatsApp o llamarnos al teléfono que hay en la página. ¡Ánimo y sácatela! La teórica del carnet.